asi dejen mi flor soy baterista me gusta tocar la bateria ¿Puedo oírlo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! ¿Filmante? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¡Dale, boludo! Me gusta, me gusta su actitud. Deberíamos contratarlo. A mí no me gustas tú. ¡Dale! ¿Todo bien? Me voy a levantar la silla. ¡No, no! ¡No, no! ¡isono! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Mr. Salman, give me a dream... Peri... Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yaya! ¡Adiós! ¡Suscríbanse a Maxime! ¡Aguanta que no existe más! ¡Suscríbanse! Soy Edna Paul Luis ¡Denle me gusta a este video! ¡Denle me gusta a los otros videos! ¡Compartan los otros videos! ¡Si este video! ¡Este no! ¡En las otras no a todos! ¡Suscríbanse a Maxime! ¡Aguanta que no existe más! ¡Adiós! 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 Es la estrategia! ¡Adiós! ¡Fru-x-guelos! ¡Eros! ¡ zelfos los mecanos! ¡Porque lo hay 100! Bienvenido.